Vamos a empezar por la noticia de Omega X, que creo que, si no lo sabéis, a mediados de octubre se publicó un vídeo en Twitter. Bueno, primero fue un audio y luego fue un vídeo donde se veía a la CEO, a la directora de la empresa de Omega X, chillándole a uno de los miembros que estaba en el suelo, como así agachado, como que no podía más, diciéndole cosas como que se levantara, que ella también había estado mal y nadie la había cuidado, que quién pensaba que era, no sé qué, así como muy agresiva, ¿no? Sí, tratándolo mal, básicamente. Sí, un abuso verbal, claramente. Y llega a empujarlo y todo, ¿eh? Sí. O sea, no es solo verbal, sino que lo empuja. Y bueno, pues todo el mundo paniqueó en redes sociales y es normal, porque claro, sí que en el K-Pop se sabe que estas cosas pues pasan, pero verlo ya es otra cosa. Entonces la gente pues empezó a preocuparse y empezó a estar activos en redes sociales en el tema este. Y la agencia, que me hace risa, es que lo siento, la agencia ha respondido a la polémica del vídeo, con un comunicado diciendo que fue una discusión que se dio en una cena después del concierto, como que empezaron a sacarse los trapos sucios, ¿no? Eso daba a entender el comunicado. Y que la discusión se alargó a después de la cena y bueno, se vio lo que hemos visto todos. Y luego, ahora digo lo que opino, pero es que luego el comunicado seguía como quitando importancia al asunto. Como diciendo, queremos agradecer a todos los fans porque la experiencia del tour ha sido maravillosa, que hemos podido conocer a todos los fans, que hemos trabajado muy duro, tal, no sé qué. En fin, a mí me da asco, si no, por no decir otra cosa, leer ese comunicado, porque fue como, para empezar, hemos visto todos el vídeo, eso no es una discusión. O sea, en una discusión dos personas discuten. Lo que se vio en el vídeo era claramente la persona, fue un abuso de poder, porque la persona, o sea, el chico que por cierto no lo he dicho, era Jehan, el líder, lo he dicho mal seguro, lo siento, el líder del grupo, estaba en el suelo. Lo llega a empujar porque están diciendo los demás compañeros que estaban, que se encuentra mal y que no puede levantarse. Entonces, eso no es una discusión. Empezando por ahí. Y luego, quitarle importancia al asunto yéndose a otros temas, ¿no? Porque, o sea, lo que a mí me hace gracia, es que en otros temas, por ejemplo, en rumores de citas, todo esto, son como muy tajantes, ¿no? Como hablan del tema, hacen un comunicado del tema, súper serios, pero en esto le han quitado la importancia que a ellos les ha venido bien. Pero yo creo que porque la que hizo eso es una persona importante en la empresa. Entonces, se ha querido quitar el bulto de encima porque evidentemente no la van a despedir, o no quieren despedirla, o ella, no sé, tiene el poder para decir, pues, a mí no me vais a despedir. Y ya está. Y se han querido quitar el bulto de encima, pero claramente es algo que no está bien. O sea, es que llega a empujarlo. Se ve en el vídeo como lo empuja y se oye a alguien llorar. Uno de los miembros. Y que se supone que si eres de las más importantes de la empresa, al final son tus artistas. Tienes que cuidar de ellos. O sea, son los que te dan de comer también. O sea, te están haciendo una gira y está mal. Y lo primero, no te preocupas por la salud de tu artista. Es como que decides chillarle, empujarlo y encima luego dices que... En público, además. En público. Y es como que... Sí. Y yo sinceramente creo que si alguien ha grabado esto y ha tenido el valor de publicarlo, es porque no es la primera vez que pasa. Porque tú esto, si pasa una vez, te quedas así como en shock, dices ¿qué está pasando? Pero no sacas el móvil, lo grabas y luego te atreves a publicarlo. Porque te puede caer un marrón flipante si publicas eso. O sea, si no es uno de los miembros el que lo ha publicado, que es un miembros del Estado. En teoría era un fan. Eso dijeron. Yo no sé si era un fan. De hecho, cuando empecé a leer todo el hilo de lo que estaba pasando, alguien contó un testimonio de que su madre trabajaba en el aeropuerto de otro país y vio que esa situación volvió a ocurrir antes. Claro. Que era básicamente lo normal en el grupo, que les humillen el público, les chillen y ellos sufriendo, ¿sabes? Y les da igual. Evidentemente no ha sido la primera vez. Yo creo que eso ha pasado muchas veces porque estas cosas no suelen salir. Porque la gente tiene miedo de publicarlo. Si es un fan, si es un miembro del Estado, si es quien sea, siempre tienen miedo de publicarlo porque pueden tener consecuencias. Pueden averiguar quién es, quién ha sido y ya está. Y te prohíben entrar a los conciertos y de todo, ¿sabes? Todos los que no hubiéramos. Sí. Yo creo que si lo han publicado es porque no es la primera vez y ya querían que se supiera esto. A mí lo que más me molesta del hecho que haya salido ha sido el comunicado que han sacado. Porque es evidente, en Twitter la gente ha empezado con la chica esta que controla del aeropuerto y tal. Y es que me parece tomar a los fans como tontos, ¿no? Como decir... Ha sido una discusión, ¿no? Es que... Es que la gente no es tonta. Claro. O sea, si me dices que es un rumor, puedo entender que saques ese comunicado y que la gente pues... que las puedes engañar. Pero cuando la gente lo ha visto con sus propios ojos, me parece absurdo que no tomes medidas. Es que si hubiese sido la persona que hubiese hecho la agresión esta verbal y física un miembro, ese miembro ya no estaría en el grupo. Ya. Porque han sacado a gente de grupos por cosas mínimas. Entonces... Por rumores. Sí. Y además, qué menos que un respeto para el artista, también te digo. En plan, una disculpa o algo, ¿sabes? O sea, por mucho que quieran ponerlo como una discusión que no es, por lo menos una disculpa porque todo el mundo ha visto el trato que ha recibido. Y es como... No sé. Qué mínimo. En fin. Yo solo espero que esto sea positivo para el grupo y que puedan salir de ahí. En plan, que cambie algo, que no tengan la obligación de tener que seguir en esa compañía. O al menos con esa persona dentro de la compañía. Pero bueno, veremos qué pasa. Esperemos que se nos hagan.